Venga banda Acaríciame Con manos enloqueceme Con uñas y sonrisas Álzame Amor de amar Amor de piel Acaríciame Y ahógame en tus brazos Cuídame Y mátame despacio Mírame ¿No ves que estoy muriéndome? Acaríciame Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame No tengas miedo a hacerme daño amor Empápame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame Y róbame como un diamante amor Domíname como un amante Despacio Constante Acaríciame Que estoy al rojo vivo Que estoy al rojo vivo Cómame Que soy todo latido Todo fiel Y esté feliz Y esté feliz Celiéndome Acaríciame Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame 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 No tengas miedo No tengas miedo a hacerme daño amor Contáñame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven yo soy así Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz Me hacen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, también soy la mujer Que soy la madre fiel, siempre la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Y es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada desnuda Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Y soy aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que no sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Me hacen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, también soy la mujer Que soy la madre fiel, siempre la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Y es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada desnuda Y es que a la gente nada desnuda Y vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Y soy aquel que puede estar con otra Y vivo o muero quiero que no sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Que yo disfruto cuando dicen que estoy tan loca Y por qué hago más a la otra cosa Y en la mente nada más me importa Vivo mi vida como loco, pues y loca No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que fue aquel que fue tan loca Y en la mente nada más me importa